Hay un coro pegando en la luna, los murales de aquella, su esquina. Y al nacer de una morgazo pueblo, de la vida la historia termina. Un tablado recoge el hechizo, del bufón con un duende en el alma. Y se llenan de asombro los niños, en su reino de todo y de nada. Vienen a inventar la farsa para que su pueblo ría, y en su cara hasta la risa será también fantasía. Corazón de un redoblante que acompasa y desafina, un gorrión de cara pintada con vuelo de serpentina. Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina. Un rey como colombina, arrequines y fierro, pero en el fondo la vida, encerrada en un gorrión. Y al llegar la retirada, sigue reinando algún mal, por eso la morga canta hasta el otro carnaval. Por eso la morga canta hasta el otro carnaval. Vienen a inventar la farsa para que su pueblo ría, y en su cara hasta la risa será también fantasía. Corazón de un redoblante que acompasa y desafina, un gorrión de cara pintada con vuelo de serpentina. Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina. Corrión de una colombina, arrequines y fierro, pero en el fondo la vida, encerrada en un gorrión. Corrión de cara pintada, sigue reinando algún mal, por eso la morga canta hasta el otro carnaval. Corrión de cara pintada, sigue reinando algún mal, por eso la morga canta hasta el otro carnaval. Por eso la morga canta. Esto está divino, te quedo a vivir a ver toda esta canción. Hasta el otro carnaval, hasta el otro carnaval. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue colgando a un tul en el perchero del ayer perdido. En el camión, fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo americón, el mostrador con el veneno del licor. Maldito, juapos y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Soy el morguero oriental, el cantor narrabal, callejero que soñó con Dios. El tiempo cambia el escenario y solo queda un mapa en extinción. Buscando un coro legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla de un legado, cantado a gritos de fregón. Las lucecitas del tabelado y el fuego sagrado, llevando una canción que resucita y dice soy. Soy el morguero oriental, el cantor narrabal, callejero que soñó con Dios. Soy el morguero oriental, el cantor narrabal, callejero que soñó con Dios. Son dos prisioneras en el fondo de un maurio eterno cruz, la noche azul en el camión. El estribillo, el estribillo de un antiguo pericón, el mostrador, con el veneno del licor maldito. Soy el morguero oriental, el cantor narrabal, callejero que soñó con Dios. Carpillera y papel, que me hicieran nacer morguero. Soy el morguero oriental, el cantor narrabal, callejero que soñó con Dios. Carpillera y papel, que me hicieran nacer morguero. Morguero y oriental. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una gran gracia, no hay nada derecho a la boca, no hay nada derecho a la boca. De silencio te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Tantos años de pintura y de disfraz Canto y luna que otra vez me pone en celo Si una noche que te quiero vos no estás Esta boca se relame sin consuelo Los sabios se les han hablado, ¿dónde están? Buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial Que seduce contagiando a la baleada Hoy queremos ofrendarte esta canción Que es lo menos que un burguita te daría Y decir que tu regazo de pasión Se disuelve cuando ve la luz del día Carnaval Carnaval Tu amable te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Los sabios se les han hablado, ¿dónde están? Buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial Que seduce contagiando a la baleada Una madre que quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo No sé si todo ha sido una ilusión Un baile eterno que valió la pena Tantos tonos tirados a la luna Como poesas que al espacio vuelan Que la tierra se confunde con el cielo Y jurarte por las cosas que más quiero 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 El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido, es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vestidos. El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiará de lo que el tiempo mismo me ha enseñado, por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. ¡Gracias! 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 Por eso, saco, quiero decirles a media hora a los ricos Porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano En el tumulto de los usares de mono, encandilado por las luces de otro barrio Aquel murguita saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa Entre los rotros de mezclados colorines, dudo si era para él la gentileza Y por si acaso, dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba En el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana Y paso a paso, la ansiedad lo malhería, quedaba poco de nocturno itinerario Uno tras otro, locuples se sucedían, se retiraban del último escenario Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los retos de pintura con su mano Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado Como te va, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo bien, y lo dejó como si nada, nuevamente la princesa Se perdía entre la gente Que no se aparezca un calento de los bambos Que no se lleven los mojitos del tablado Quiero vivir en el renado de los bambos Quiero ser un sal, de esos calcitos del tablado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vayan, ojalá la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada Como te va, dijo el murguista a la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo bien, y lo dejó como si nada Nuevamente la princesa se perdía entre la gente Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vayan, ojalá la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Que no se apague en la bombeta amarilla! ¡Que no se vaya nunca más! El mundo es primero escenario De nuestra pobre maravilla El carnaval ya dio la fusión Un barrio perdido de trapo y cartón De cuelga banderines de color En este cielo de carros Se va el camión, se baja el telón La tiza de colores en un pizarrón Agárrate, Catalina, dice adiós Adiós, adiós A la barriada del corazón Adiós, adiós, carnaval Un barrio perdido y fugaz Guárdame siempre un lugar Donde retornar Adiós, adiós, carnaval Por tu feliz brevedad La Catalina se va La pulga que se va Para regresar Adiós, adiós, carnaval A donde se han ido Mis dieciocho años La primer quincena Aquellos muchachos Adiós, 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 carnaval A donde se han ido Que rumbo tomaron Quien manda la vuelta Donde están parando Donde están parando hoy El silbato de vapor La usina vieja El coque Y el adoquí Por la calle Durano Ayer busqué Aquel boliche viejo De arrabal Donde el pito cabano Dibujó En el aire Su musa de gota Pregúntele al gitano Si no vio Si no lleva En su carro Por ahí El alma Del convento De Juarey La chaco Mesa El poque Y el tamborí Por la madrugada Y a pura garganta Ya desafinado El recuerdo Canta así ¿Quién apagó Y el adoquí? Y el adoquí ¿A dónde fue a parar La barra De la bolsa La muchachada Recuerda y canta Y un coro Y un coro se hace oír Como una serenata Que anda derrota Por la barriada La lai La lai La lai La 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 la, la 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 la... ¡Lalai, lai, lai, lai! ¡Lalai, lai, lai, lai! Va despuntando el alba Y se empieza a escuchar Un cacho de bajada Ansiosa por Solar Son dos o tres borrachos Que un ensayo dejó La vecina indignada los miró Pero la melodía le quedó Fue al puesto y la cantó Aprendió la cajera Y él sabe tararear Al ciojo de tiñera La bajada fue a dar A los diez y a los reintes El barrio fue a jugar Y antes del mediodía en el taller En el bondi del labio de chofer Se escucha el canto aquel De los miedos la gente De a poco se bajó Y por todos los barrios La bajada llevó Ya sonaba en la teja En el medio del avión La pasión de dependencia y el cordón Pasó morir el cerdo y piñarón Mamiñaza en gol Y hoy llegó la noche Y en aquel carnaval se iba a bajar la morga Y ahora la infernal, ya tengo un delirante, asegura que oyó En el silencio de la madrugada, como si el barco gase esa bajada ¡Vuelvo a volar el tono! ¡Adiós al lugar de felicidad! La, 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 la dainá La, 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 la dainá La, 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 la dainá ¡La, la, 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 la,la dainá! Somos un montón, no se escucha de acá, eh ¡Vamos, que estamos desviefiendo! arrivanazón ¡Everazorio! ¡Salud, salud! ¡Salud arriba! ¡Buenas noches! Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera, dotada de estrategia sin final, yo nunca me quería levantar. Mi madre me mandaba a la escuela, merienda, bolsa, pan con manteca, yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo, sin motivo ni razón, si solamente como el resto de la gente, refleja lo que aprendió. Sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique cómo es. Lo que te muestran de botija, cómo malo, cómo bueno, lo aprendes. La 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 hormigón. Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición. Juga otro gurí y se fue, sus padres le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen es la misma alienación. La, 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 la. Nunca pase hambre, siempre tuve a quien llorarle, yo no sé lo que dormir el hormigón. Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición Junta a otro morirse pues su padre le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor No hacerle caso a la desigualdad de origen en la misma alienación Jalala 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 J Muchas gracias. Con tu niña Maginón, que será de los porteños, ocupando el liberé, que dirá la nueva ola, empapada de champán, esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Correna, escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tantos, el recuerdo de implazado de santos, y su historia se ha vuelto ilusión. Te juro, él dejó de amargura, que ni la mejor partitura, le pudo manejar a mi voz. Se van, como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, y su etapa se vuelve canción. Se han ido, soplando candilejas, esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta, con pianito en su lugar, no me olvido más de ñato, imitando a tu madre. Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot, quedan pocos sabaleros, aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Tije hablar de un picho López, recortado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por ser mal, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me ven, me vivo yendo, esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changué. Me llevo, me llevo, con capricho burdo, la esperanza escondiendo en el zurdo, que el diablo se ha piado de mí. Se va, se va, se sigue yendo, cuesta abajo lo sacude el viento, como hoja de un sueño otoñal. Levanto el vaso, por las dudas, a veces la suerte me ayuda, nadie golpea a San Juan. Lai, 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 lai. Cuantas penas en su garganta, junto a su codo de licor, solo. Que esta noche no tengo ni tumba, sin embargo el que canta soy yo. Y llena el pierro callejero, de la noche fiel compañero, en su mejilla un lágrimo. Y ya le ha tocado pasarse la vida, a solas con su corazón. Lai, 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 lai. Te largan la cancha, sin preguntarte, de grito en tren. Por si fuera poco, ¡ah! Digo negro, todo la vida tapando agujero. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran, y te cobran penal. Oigan al payaso que canta Laila, baila, cuantas penas en su garganta Junto a su copa de licor Sano, esta noche no luce su ropa Sin embargo le llaman fierro Miren al fierro callejero ¿Se entienden los muchachos, virutas? Dicen que en dos horas ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que a mi lado siempre está el niño a la traba Radiol que se lo fue hace muy poco Las horas sí Pero gozando y viviendo la vida Porque yo nunca había estado solo Porque hasta la última gota de mi sangre Hasta el último día de mi vida Al lado mío estará ¡Erro! La 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 su son. Mariposilla portadora de ilusión. Sus alas de cristales son. Refleja la alegría que despierta el día cuando sale el sol. Llegaron, llegaron, llegaron. Y en sus alegres cantares van dejando los pesares que alegran los corazones. Cantando llega el amor. Viva la vida, viva el amor. Cantando al templo de Momo que es un encanto. A la calacana le brinda un canto que llega hasta el alma. Y a su corazón. Cantando al templo de Momo que es un encanto. A la calacana le brinda un canto que llega hasta el alma. Y a su corazón. Son. Un saludo cordial. Son. 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 ...que gozo sonreía y era solo alegría. ¡Nai, nai, 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 nai! ¡Ay, nai, nai, nai! ¡Ni, nai, nai, nai! ¡Viva la goza, sallante! ¡Nai, nai, nai, nai! ¡De luchar sobre un mar! ¡Nai, nai, nai, nai! ¡De la vaje, bandante! ¡Nai, nai, nai, nai! Y en la zona martínez, te recuerda a los días, pensarán en los días que gozosos reían y era todo alegría. ¡Vioné! Buenas noches, a todos los días. Con satisfacción los veladas, ya se marchan los patitos. Alegrar otra barriada, la comisión nos dijo que la bronca tiraron, porque muchos vecinos nos ponen pataglados. Cuando colecta hicieron, se fueron a golpear. Y quiero que perdonen, nosotros nunca vamos, y están todos acá. El enejo penal, pues si eran de la vez, podrán labios en él, un lindo carnaval. Dice que usted no quiere un manito largar, la comisión tampoco se venga a agarrotear. Programa su ilusión, programa su ilusión. Y la que está en silla, porque calienta silla, que ya sabe el francón. Que se casen muy bien, ese es nuestro deseado, que pronto la cigüeña nos venga a visitar. Que el carnaval que viene, que ese nido de amor, podrán tener los patos un nuevo espectador. Buenas noches, hay un odio, con satisfacción rodeada. Ya se marchan los patitos, a alegrar otra barriada. Por eso al pantalabas vino, un saludo mientras tenemos hoy. La vieja murga que el carnaval, año tras año me pasa. Se van, se van, los patos, los sacos, el santo y se van. La vieja murga que el carnaval se van. La vieja mía que el carnaval se van. Que la estricta no se olvide de los versos de gamelo De beberle alguna copa levantada a su salud Que la estricta no se olvide de comprarse cigarrillo Invitar a un par de versos a Glorio Chocurujú Que la estricta no se olvide del aumento del boleto De agarrar la ventanilla y vivir la realidad Que la estricta no se olvide de la hinchada de Basáñez Esa que los periodistas titulan parcialidad Que la estricta no se olvide de las barras de la nochada Que recorren madrugadas apisando la ciudad Que la estricta no se olvide de los mil pegatineros Que han pasado más de una en alguna sesión Que la estricta no se olvide de los lunas de mañana Cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar Que la estricta no se olvide de los mil pegatineros Que la estricta no se olvide de los hombres de corbata Que quisieron ser burguitas y no fueron a ensayar Que la estricta no se olvide de los hombres de corbata Que la estricta no se olvide de los hombres de galearri Que la estricta no se olvide de los hombres de galearri Que el estilo de rollback Que la estricta no se olvide de jugar a la trecifra Para ver si se endereza y se pueda dedicar Va a escribir versos de burga frente a un plato de buceca Y mandarse alguna vuelta en honor al carnaval Que la estricta no se olvide de sacarse la careta De mirarse un espejo y pintarse un lagrimón Que la estricta no se olvide de los bucos marca perro De los gritos de la feria y del parque Durango Que la estricta no se olvide de la roja milifalta Del piropo que cosecha trepadita en el cordón Que la estricta no se olvide de los libros de la estricta De la marcha de la vuelta, de la voz del Pepe Guerra Y se pica envenenada cuando agarra una boquín No se olvide de cantarle a los cracks que no llegaron Dedicarle alguna estrofa al borracho y su amistad Y no vayas a olvidarte en lugar de tanto beso Cuantas veces es intención de la voz de la verdad Que la estricta no se olvide de arrimarse al veterano De escuchar la rebeldía, de negarse a veces Que no quede en el tintero Que no quede en el tintero Que no quede en el tintero Lo que falta por hacer Que no quede en el tintero Lo que resta por hacer Que el letrista falta y reto 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 Que el letrista pa' el tirreno ¿Cuánto queda por hacer? ¡Cuánto queda por hacer! 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 Cantándole al carnaval Salud, salud, pueblo de paz Hay que rir, hay que gozar Y mientras reine la ganabria Habrá alegría y buen humor En el reinado de Mojo Fiesta de luz y colores Con un manojo de flores Cantándole al carnaval Mientras no tenemos que nunca Habrá pena ni dolores Donde estén los curtirores Cantándole al carnaval Salud, salud, pueblo de paz Hay que rir, hay que gozar Y mientras reine la ganabria Habrá alegría y buen humor Al partir, el viento de la noche no dirán Que morir es sólo una manera de llegar El adiós El adiós es que la luna no era universal Fuerte amor Dejando el alma en cada carnaval Se van a morir, carnaval Se van a morir a carnaval Salud, vivos partiéndose en la multitud Un cuello en cada carnaval Un cuello roto va llorando Son tres hombros Pero el amor Pero el amor ya va a partir La cinta cable no se destinar Con la promesa de que volverán A ordenar los hombros Al partir El viento de la noche no dirán Que morir es sólo una manera de llegar El adiós El adiós El adiós es que la luna no era universal Fuerte amor Dejando el alma en cada carnaval Se van a morir a carnaval Se van a morir para derrotar La cinta cable no se destinar Con la promesa de que volverán 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 Los hombros Los hombros Los hombros Carnaval 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 El dios momo Que ha vuelto a solear Y a morir a carnaval El dios momo Despierta Despierta Divina Jugada Londrina Que siempre Volverán Somos Somos la burra que ha enamorado Que viene a buscar la coloquera Sombra de la sombra de la esquina Sombra de la esquina Que la voz 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 Otra Forma Que la voz Para el vecino Acque ya は ¡Un hermano! ¡Nunca a ver! ¡Trabajando en la paz y en la brisa! ¡La burguesa de nuevo se va! ¡Paso a paso sin pausa y sufrida! ¡La brelú siempre volverás! Y esta moría que hele 해요 y dándola invista. ¡Que no brindan en las what? ¡Que no volvieras! ¡Dentras pocas mal hecitas! ¡Arrabando en la brisa! Se va, se va la burga que dice y no grita, la burga que vino, se va, esta burga junto a los hermanos argentinos, esta burga siempre volverá. ¡Gracias por ver el video! 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 madrugada previa, con la luz de suavidad, siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país, es el golpeo del colón, la lleva por los barrios los canillas del país, lo canta los canillas del país, que nace en el corazón. Quiero escuchar el grito del canilla, que nace de corazón, a los canillas del país, que nace de corazón, a los canillas del país, que nace de corazón. Diario, diario, diario. Diario, diario. Gracias por estar, siempre hay al firme dándole sentido a todos, decimos al marchar. Y gracias por estar, por escuchar y ver, destinatarios exclusivos de este canto, que siempre ha de volver. Y cuando todo terminó, y el escenario es conocido, solo pensamos en que quedan mil funciones, reencuentros sin final, con el aplauso fraternal. Hoy nuestro canto quedará, y nos hará otra veluda, si esta otra vida no es más vida que la otra era, si no es la más real, con la duda nada más. Y es cada función, una perla más, en el collar inmaterial de los recuerdos que van a acompañar, nuestro largo trajerán, nuestro largo trajerán, honor carnaval. Gracias por darnos tantas joyas nacaradas, la noche es ilusión, es el refugio que encontramos para estar. Decimos al marchar, mi gracias por estar, siempre hay al firme dándole sentido a todos, decimos al marchar. Mil gracias por estar, por escuchar y ver, destinatarios exclusivos de este canto, que siempre ha de volver. Y cuando todo terminó, y el escenario oscureció, solo pensamos en que quedan mil funciones, reencuentros sin final, con el aplauso fraternal. Hoy nuestro canto quedará, y nos hará otra veluda. Esta otra vida no es más vida que la otra era, si no es la más real. Una duda nada más, color carnaval. Gracias por darnos tantas joyas nacaradas. La noche es ilusión, es el refugio que encontramos para estar. Decimos al marchar. La noche es lo mejor que Estoy buscando una fuente y vengo con esta moneda A ver Ah no, mi hijo, pero a usted le falta un papel de la intendencia Mi amigo, así Así usted no puede circular ¿A la intendencia? Sí señor, vaya que en un minutito se lo arreglan Bueno, ¿por adónde? ¿por acá? Vaya, vaya Estamos armando La bolga de la intendencia Póngase en la cola Que tenemos que ensayar Disculpe Sí, espere un momentito Ahora sí, ¿lo puedo ayudar en algo? No, no quería interrumpir, pero yo ando con la monedita esta Que ando buscando la fuente Ah no, pero discúlpeme, usted con esa moneda así no puede circular Ah no No, usted tiene que hacerse sellar esa moneda Ah Sí, tiene, pase por la oficina acá al lado Un momentito nomás, hace la cola y ya está Se la sellan y se va Ah, yo me dejo un momentito Pero un instante Entonces voy ahora Váyanos Gracias, eh Por acá es la cola de... Estamos armando La bolga de la intendencia Póngase en la cola Que tenemos que ensayar Con cinco medias hicimos nuestros trajes Y la ensayamos Y la ensayamos Ni bien bajaba el sol Y un expediente Que andaba abandonado Pasó a ser la mascota De nuestro director Estamos ensayando Estamos ensayando La murga de la intendencia Ya lo vamos a tener Ya lo vamos a atender Ya lo vamos a atender Cuenta el abuelo Que esto de Bengoa En tiempos muy remotos El mismo lo vivió Ya bailoteaban Prendido a las cometas Algunos directores Lo mismo pasa Estamos ensayando Yo no vengo por lo de las cometas Vengo para que me ensayamos Pero un momentito Pero un momentito Ya lo vamos a atender Si no me atienden Le digo al intendente Que él personalmente Me lo haga tramitar Si es por las bolas Que tiene el intendente El año del golero Vas a salir de acá Estamos ensayando Estamos ensayando La murga de la intendencia No soy pertinente Ya lo vamos a atender Cuenta una vida Cambiar una bombita Arreglar una placita Un parto con dolor La burocracia Sistema ineficiente De grises expedientes Durmiendo en un cajón Estamos ensayando Señor La murga de la intendencia Pero un momentito Ya lo vamos a atender Rota la calle Tan rotas las veredas Que asesinamos Con la contribución Igual la gente Apoya como loca Ganamos de taquito La próxima lesión Estamos ensayando La murga de la intendencia Es la preferida De toda la oposición Estamos ensayando La murga de la intendencia Es la preferida De toda la oposición Que el ensayo Se termine Que comience La murga de la intendencia La murga de la intendencia Es nuestra voz Del pantanoso con amor Gordón La murga de la intendencia La murga de la intendencia La murga de la intendencia A duana hermosa La murga de la intendencia 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 Corro, pide a la unión Aire puro, colón Piedra, vianca, sentidos Por ser y estar En carnaval ¡Gracias!